No entiendo por qué dicen que ser minero es un trabajo difícil En plan, vas a la capa 11, buscas diamante y vuelves Ya, pero bueno, la gente hoy en día se queja por todo, tío Se queja por todo No sé qué, hay que cargar el... Es que hay que cargar el pico, no sé qué Que trabajo 15 horas al día, que estoy explotado Por favor, por favor Tú sabes lo que es jugar weak side ¿Sabes lo que es jugar weak side, un matchup malo Que te congelen y no tener presión ni de medio ni de jungla, tío? Quédate la puta boca, de verdad, tío Entiendo que cada uno se queje en su casa, tío Pero por favor A nivel público, tío Consideración Solo pido consideración, tío